¡Suscríbete al canal! 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 Ahora el tiempo, tú sabes que ella está en el otro lado, está en el otro lado, él es chocó, lo tiene mayor o joven al lado. Le voy a poner un parque dentro para que cuando quiera eso, para que quiera eso, para que quiera eso y para que quiera eso. ¿Qué es fácil? Está, 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 está adentro. Cuatro, cinco. Es que quieren arreglar esto. Ahora lo hace. Ah, pero no lo hizo porque... Menos cinco. Menos cinco. Bueno, ahora, ahora, ahora. ¡Dale, dale! ¡Woo! ¡Cuánto! Muy bien. 2, 3, ¿cuánto? te digo, menos cien porque lo cogió 25 más, menos cien 15 hay cuánto menos cien 25 menos cien 5 5 5 5 25 25 25 25 25 más 40 60 más 15 75 Vamos ya. Seguimos. El cuerpo. El cuerpo. Ok. Sí. Este es muy sencillo. Este es el mismo. ¿Qué es? 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 Ahora estamos en el fondo de la mano. ¿Qué es? Pero la verdad es que lo que estamos con menos grupo hay dos pistas. Aquí son más grupos y más pistas. Sí, pero la verdad es que aquí es el mismo. Que ya casi todo el mundo está en la... ¿Hay dos pistas? No, es la misma. No, es la misma. ¿Qué son dos? ¿Tú? ¿Tú? Está muy lejos. Un poquito más. Sí, pero es muy normalísimo. El corazón está diferente. ¿Qué es? Menos cinco. El corazón está diferente. Y por eso que está en el fondo. Sí. ¿Qué es de cuál? Sí. Lo que hace es lo de la esquina pegajó. Sí. Nene, 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 nene. ¿Cómo? Sí. ¿Aquí está? Mira un mientras. ¿Cómo? A ver. A ver. Tiene una cabezita en la goma. 50 segundos. ¿Qué? Lo que fue, esa cuando llegan, hicieron te bajas y te ayudaron a… Tienes que… 30 segundos, ya ¡famos! ¡Los killed, llega a la clínica, van a quedarse! ¡Ven mucho! ¿Saben cómo arrastrar las cosas? ¡No! ¡Ven mucho! Sigue, sigue, sigue. Tienes 20 puntos, 20 puntos, Ricardo, 20 puntos, menos 5. Ah, tal vez este está en la entrada, ¿verdad? Si, tiene un lecín. ¿Por qué menos 5? ¿Lo hará? ¿Lo hará? ¿Lo hará? Lo hará, lo levantó, seman aromas. Está muy baja. La balanza de la línea de la chica es la palanca. ¿Puedo poner el carro para allá? ¿Cómo le? ¿Cómo le? ¿Cómo le? ¿Cómo le? ¿La balanza? ¿De qué va? ¿De qué va? ¿De qué va? ¿No? 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 ¡Ohhh! ¡Se hace una fila! ¡Se hace una fila! ¡No! Uy! No, 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 no. ¡Dale, dale la fila! Pero si es que lo hacía, al frente no puede, se sale, se sale, se sale, tiene que salir para atrás. ¿Pero por qué? ¿Cuánto hiciste? Yo no puedo, porque acá lo volvió. ¿Qué tal es? Rápido ya, 10 segundos. ¿Qué tal es? Sí, no es intentar intentar lo que no sale. Acá es. Ya. After the sound. Ok, now. Uh oh. Ok. Minus 5. No lo puedes arreglar. No lo puedes arreglar. No lo puedes arreglar. Ya eso no lo puedes volver a hacer porque se rompió. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Alanta! ¡Sí! Tres, tuve, nueve, ocho, diez, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡No! ¡No! ¡Veinticinco! ¡Veinticinco! ¡Lleva bien! ¡Mero pincos! ¡Mero cienados! ¡Oh, sí! ¡Yes! ¡Ay! 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 ¡Tero, sí! ¡Y si! ¡Yay! Y el otro lado, el otro lado, el otro lado... ¡Ah, otra cosa! ¡Ahora! Sí, que la arma con la rey está. 50 y más de 90 59, 7 R a炭 Oye y ver por qué inte少os 50 y más de 1 50 40 y 9 5 9 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20, 21, 21, 21, 22, 22, 22, 22, 23, 22, 23, 24, 22. 3, 2, 1, 3, 2, 1.... 3... 3, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1.... Dale, dale... Una, 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 una... ¡Suscríbete al canal! ¡Dale, tranquilo! ¡Quieres que ponen la fila y cambiará el programa! ¡No, Liga! ¡Dáfilo, repite, repite! ¡Un minuto! ¡Repite, repite y unica! ¡Feliz que ponen dos manos en la limpieza! ¡Really! ¡Dale! ¡Ole! ¡Feliz que ponen dos manos en la limpieza! ¡Feliz que ponen dos manos en la limpieza! ¡No toques! ¡No toques! ¡No toques! ¡No toques! ¡Diez, diez, nueve! ¡Uno, diez, nueve! ¡Sinco, cuatro, diez, dos! ¡Vaña! ¡Vaña! ¡Vaña, diez, nueve! ¡Vaña! ¡Vaña, vengan! ¡Vaña! ¡Vamos! 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 ¡Joder, pegue! Ya que... Existe... ¡No! ¡Papá! ¡Estás listo! ¡Dale, dale! ¡Vamos ya! ¡Lo hagas! ¡No! ¡Sungle el brazo! ¡Maldito! ¡Ahí va! ¡Estás listo! ¡Dale por ahí! ¡Qué lindo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! 1 8 7 8 8 9 9 9 10 10 10 11 12 11 20 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!